que yo llamo en el river ahora llegamos a hablar como yo nunca lo voy porque me voy a equilibrium porque ese es el river ese river 坂 pero yo está bien esta es una cruz. ¡Din tanpa! ¡Din tanpa! Bien, yo iba a hablar de una cruz de mis hijos. Yo iba a lo que llevo en estos hijos. ¡Como es que los niños se han acompañado! ¡La cruz! Y cada día sabía, o que os sigamos. ¡Apúl! Por eso, cuando vendedores, muestran a sus hijos, junta, Y vemos en el próximo vídeo. Si lo hagas, no me lo hagas. No me lo hagas. Si nos hemos estado en un lugar de un lugar a los que nos vamos a dar. Los que nos vamos a dar la gente, a los que nos vamos a dar la gente. no se hagan en el sitio a la ciudad de Parmajato. Vengo con cinco chicos. Esto no lo pagó. El hombre no lo pagó, no lo pagó en la ciudad de Parmajato. Esto no lo pagó. 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 Lo pagó desde Parmajato. El padre dijo que mيرो. ¿Suscríbete a su colleague? ¿No? Este autor del sueño. Este autormente sagonal받e. Si hay no un �точo en spoile. el Azor del field de en la ciudad, y el vosotros, es ununk que lo pagó. El Adolfo Virgen de esta manera sonidos y el uso de los guayamos. Esta es la vida en la vida. Esta es la vida. . si te juro, nos lo lleve a tus hijos y nos lo lleve la vida de ti. Y te lo lleve al individuo, que en las buenas y las nuestras comidas, en tus 하겠습니다 y ahí, los días más, y esa la vida por el cuelos cada que llegan a los vidros. Los vidrios, los vidrios sonidos. Los vidrios, los vidrios con la vida, los vidrios que nos vengan a amar a los origen de la temática. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿ Banana en agua entre los dos países o sonseً? En los años, ya no se sacó el presumably, en los vecinos y en los dos denen, si los platinkamos mitFA en los지 noch a tardar. Eles son cosas negables y los cambios de él, que él tiene ADCAM, a ver que poten el descanso de ti hará, es como nos Instituto deив他 en niña. Que mi regreso al barco... Me refiero al barco... Quiero irieri... ...por que la gente te dio... ...se viera de como su gente... Me refiero a mí... ...y sentí te la pente... ...me... ...me sabía... ...me sabía... ...el mamá... ...o lo llevo, ...el trabajo, ...el trabajo... Creer un poco, esempio la economía de Japón, otro tipo de néanmojes. El gancho es un gobierno inteligente que el gobierno de la vida se las que se vende en Egipto es por ejemplo el gobierno de los ciudadanos Es muy fácil porque nuestro gobierno que no hablo es muy fácil Ok. Pero es que la hecha de arrucimiento es muy importante. La hecha de arrucimiento, en granos de águacán, que le dieron a la tierra. La hecha de arrucimiento, y la hecha de arrucimiento, y le dieron a una albergue de interés para la tierra. y los hijos, porque los niños dijeron que no participan en los niños, nada más que los niños de los niños de ellos. Los niños de los niños de la vida, los niños de los niños, nosotras y en las casas. Los niños de los niños que no tuvieron a ganar, Quiero regreso con todo de los seis años que estoy seguro de Messias broma cuando llegamos a escuadrosis un grupo como de contestar a ellos y otro son tan atalece diferentes distintos días, tenemos como una memoria que no nos guste pero para terminar cet ở Mission Open es algoantes que tenemos, bienes que tenemos que aprovechar recuerdas asando por entonces no se puede que, que se han pagado al presidente, se han pagado a la ley de los milagros. Cada vez que nos han pagado, todos esos chavales no les han dado a todos. Cada vez que muchos ellos han pagado, los hombres que tienen que hacerle, se les pedirle a sus hijos. Ahora, todos los hombres que nos han pagado, se les dejó de un pego, porque en su vida, que su sentido, se lo dejó. Se lo dejó un poco de la paz. Entonces, hasta el mundo se presentó algo así. Eso es poco el verano. Eso es lo que comience, eso no lo está haciendo. En los sacos, nuestro piso de todo lo que se puede hacerlo en el rastro. Es una rastro que yo no lleno. ... ... ... ... ... ... ... El Señor es de que su experiencia se presentaba con una ambición de los que contan en el mundo. El Señor es de que su sociedad se presentaba con los que contan en los que se presentaban de los que contan en el mundo. Los que corren, los que nos han venido a la audiencia de los que nos han preguntado a la audiencia. y el Estado y el Estado. Todos los que están en la ciudad, están en el mundo, están en la ciudad, y los que están en la ciudad, están en la ciudad, están en la ciudad. El otro que nos da a la gente, ha dicho que todos los niños, nos han dicho que no es la gente. Los niños, los niños, los niños, las demás, y me ha dicho que hace mucho tiempo se le ha dicho que no me gusta me lo ha dicho las preguntas y me lo ha dicho si me está en el numa pero lo harán se le ha dicho que nos esté en el futuro así que le voy a decir así que nos сказал que nos quedan así que nos dejemos Entonces, los niños que están en la vida, los niños que están en la vida, Cuando hablan, cuando hablan, que se estábamos, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.